Yo tenía un mujer en Haití, yo cuando eso yo estaba trabajando babalo, allá, ¿tú sabes dónde es que es babalo? Babalo allá, trabaja mucho hombre, da mucho trabajo, o sea allá. Entonces, mi mujer, yo cumple años ese día, ella me dice, mi amor, yo te quiero un sorpresa. Entonces, mira, pues, ella me hace un video llamando, ella está bailando en cueva, arriba de un mesa con muchos tigres, yo tan babalo, ella está Haití, ¿cómo tú crees que yo puedo seguir como un mujer lo hace? Y un día, un día ella me manda un fotografía para yo ver, mira que ella está al cuero, y yo le hice, me quedo pensando ahí, yo le hice, ¿quién fue que tiró las fotos a ti? Ella le dice a un amigo de ella, no puedes hacerlo así como puedes hacerlo así. ¡Viva yo de corazón! ¡Viva yo de corazón! ¡Ay, mi amor!